Se viene el lateral para el equipo Tricolor, va a venirse con las manos, entregando para Marichal, Marichal que juega para Carballo, Carballo para Ocampo, Ocampo que no puede controlar, sale Silva, es córner, córner para el conjunto Tricolor, salió lejos Silva pero no pudo quedarse con la pelota y Ocampo que juega para Cándido, buen centro, cabeza superior, ¡y gol! ¡Gol! El agotanteo, Emanuel Gignotti con el golpe de cabeza rápido, movió la semana, Ocampo, el toque para Cándido y el centro, el anticipo de Gignotti, sobre todo Silva que tuvo un error importante, lo pudo caro y el pudo a Gignotti, cuando las tiradas están en la vuelta de Suárez, Gignotti dice, el nueve de Nacional soy yo, uno a cero. Otra vez el nueve, pero acá tengo que ser bien preciso, como lo acabas de describir, primero que nada, los muchachos de Boston River reclamándole a Tejera, mirá lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Que el arquero salió mal y regaló un tiro de esquina, porque no hubo infracción de Ocampo, y se durmieron, le reclamaban a Tejera, Ocampo puso la pelota en el tiro de esquina y se la dio rápido Cándido, y no se demoró y le metió un centro, para un gigliote que ganó, saltó, yo te diría que... Ya cuando saltó se sabía que la pelota iba al gol, porque no estaba ni bien parado, ni los agueros ni el arquero, todo regalado del arco, gol de avivada de Nacional, gol de error, descuido absoluto de la gente de Boston River, reclamándole a Tejera algo que no tenían que reclamarle, porque el error fue del arquero, Gignotti no perdonó, y bueno, viene un nueve, pero este nueve, dijo yo, ahora me voy a poner a tono, voy a empezar a hacer goles, y no para. Es el séptimo de Gignotti en el torneo. ¡Gol! 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 Fagundes otra vez, convirtiendo Nacional, y va a ganar una vez más en el parque central, franco de lazo de Fagundes frente a Boston. Es una pelota larga que tira Coelho para el pique del Puma Gignotti, y allá Gignotti fue a buscarla con los dos agueros de Boston River, y gana, le queda en el rebote perfecto a Fagundes. Fagundes, parecía que le iba a pegar de primera, amagó, se metió en el área, quedaron por el camino dos jugadores, salió el arquero, y la cruzó, precioso, precioso, el gol de Nacional. Y bueno, va a venir el lucho, pero los dos nueve hacen goles, primero le hizo Gignotti, y ahora Franco Fagundes, 2-0 el tricolor, y la verdad, tiene un potencial enorme. Es el sexto de Fagundes en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.